No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Yo lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien Y por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estaba girando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Todo está frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez No me repita la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos No me repita la monotonía Ay, ay, ay Lo siento La vida Yo sabía que eso No me repita la monotonía Pero he parecido Por lo que un ángel No me repita la monotonía